Vamos con algo bonito por ahí, esto que dice, la calandria, a ver si les gusta esto, algo viejito pero bonito, dice Y en una jaula dio, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su olor Hasta que el gorrióncillo a su jaula llegó, si te puedes sacarme como usted lloró Y el pobre gorrióncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo, el salón me rompió Y la hidratatela